Escucha Diario Noticias El doctorado se presenta como si se fuera de otra condición. Todas y todos somos iguales, todas y todos valemos lo mismo. Pero en la UNAM se debe ser muy cuidadoso del manejo de los grados académicos. Es el caso también, con todo respeto, rector, en el tema que se ha cuestionado sobre un doctorado inexistente por la profesión de médico. Aquí mismo fue presentado como doctor. Yo creo que hay que ser cuidadoso de esos temas. Y sobre la rendición de cuentas es una obligación nuestra, de todos los que estamos en responsabilidades públicas. Hay una serie muy importante de contratos que la UNAM tiene con otras instituciones y con particulares. Si ahí no hay la transparencia suficiente, o tengo información que no sé si es precisa, que en algunos casos los recursos que ingresan no van a la universidad como tal, sino a los propios investigadores. Ha sido cuestionado, que no es personal, sobre el número de viajes en los ocho años, 400 viajes, más el de Sevilla. Ya hay un número importante de feminicidios sin resolverse. Seis casos en la UNAM, 1.700 quejas por diversos tipos de agresión sexual. Sobre la remuneración de un sector de la UNAM que obtienen casi 24 millones de pesos, no hay manera de conocer. Está la remuneración, el sueldo, la compensación por antigüedad, un derecho legítimamente ganado. Pero hay un rubro de otros ingresos que ojalá también se pudiera transparentar para mayor claridad. Y está el cuestionamiento público al caso de Lorenzo Córdoba, que se reintegra. Ya han pasado más de seis años. Él estaba en una función pública. No sé si la legislación universitaria contempla algún caso de excepción. Se han filtrado a la prensa, van a hacer señalamientos sobre gastos hasta arriba de 79 millones en American Express. Pero eso no. Eso en todo caso, quien tenga los elementos, tendrían que acudir a la autoridad correspondiente a presentar las denuncias respectivas. No está en el... Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!